Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el coche con el capó más exclusivo y brillante del mundo es este Rolls Royce que ya está camino a la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week y bueno, como sabemos este Spectre pintado con un exótico color semaphore yellow posee acabados bastante curiosos como el de su parte frontal que le otorgan un aspecto vibrante y único y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week ya está a la vuelta a la esquina y bueno, el gran evento del motor durante el verano en tierras estadounidenses que tiene como principal evento el famoso concurso de elegancia de Pebble Beach pero que en los recientes años también a The Qualy como un evento de gran importancia que muchas marcas automotrices de lujo y de alta prestación aprovechan para descubrir nuevos coches y bueno, por supuesto está la británica Rolls Royce entre ellas un año más y más en esta versión 2024 trae un interesante one-off de su último coche el modelo Spectre, se trata del Rolls Royce Spectre Semafor que es una variante única y hecha a medida del primer modelo totalmente eléctrico de la marca automotriz británica que aquí se presenta con una exótica y vibrante pintura con color amarillo junto a ciertos detalles que hacen de esta una pieza realmente especial y bueno, por supuesto aquí el principal protagonista es su pintura Semaforgello que da nombre a esta variante y cubre prácticamente toda la carrocería y bueno, y se dice prácticamente ya que como en alguna variante del Spectre el capó va por otra línea pero lejos de quedarse con un aluminio cepillado normal aquí la marca automotriz británica es donde pone el verdadero sello de exclusividad en este automóvil, en este coche con un espectacular gráfico Marvel Pinespill que la mismísima empresa británica describe como un tributo abstracto al estado dorado California y su diverso entorno y bueno, el diseño presenta una especie de laca plateada debajo de diversas capas de barniz transparente lo que hace que parezca que el cromo de la imponente parrilla del Fanteon resuma y fluye por el capó de una manera líquida y bueno, Ross Royce afirma que realizar esta obra de arte llevó más de 160 horas y bueno esta apuesta por un vibrante aspecto se aplica también a una sección interior que combina los colores Lemon Yellow y Citrine Lejo salpicados en los asientos, los paneles de las puertas y el salpicadero o tablero, como quieran decirle y bueno, las superficies restantes están terminadas con los tonos Grey White y Slate Grey acentuadas con unas costuras con color Lemon Yellow incluso sus relojes digitales en la instrumentación van a juego con este tipo de colores para ir completamente conjuntados y bueno, dentro también se encuentran molduras con madera pintada en cashmere grey e infundidas con copos de mica plateadas para crear un efecto brillante y bueno, por supuesto que el Tremotri continúa siendo el mismo una combinación con dos bloques eléctricos que tienen como potencia 584 caballos y como par máximo tiene 710 Nm y bueno, Ross Royce no dio detalles acerca del precio de este Spectre Semaphore pero teniendo en cuenta que se habla de un one-off hay que tener por seguro que va a sobrepasar fácilmente los 400.000 euros algo así como 200.000 pesos chilenos aproximadamente desde los que parte por este Coupé Premium totalmente eléctrico y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao